El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 65-71. Estamos en Superastro Luna, para el martes 15 de febrero nos acompañan los delegados de Colfuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aceptan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aceptan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aceptan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el ganador, corresponde al número 6479 y el signo Sagitario. Vamos a verificar juntos el resultado. Ganador número 6479, Sagitario, 6479, signo Sagitario. Delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.